Erick Monterrosa, como lo mencionas, habló con Noticiero Telemundo de Atlanta, nos dice lo importante que es el Día de la Recordación para él. Además, también nos cuenta las historias que ha tenido detrás de la posguerra. Lo más fuerte en combate fue el día que vi a mis amigos morir. Erick Monterrosa no olvida a sus amigos que murieron en combate en Irak. Me vi unos 20 metros de donde yo estaba, cuando se pararon en la bomba y murieron. En una de sus misiones, vio como aquellos que él considera héroes se fueron muy jóvenes. Sí, 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 lloré. Más que todo fue miedo. Yo pensé que yo estaba lastimado también. No estaban ahí. Estaban ahí y no estaban ahí. Y eso fue duro. Fue bien duro. Lejos de su familia, dice, pensó que iba a morir en un país extranjero. Ellos dieron la vida por este país, por las oportunidades que tenemos. Erick ingresó al ejército cuando tenía 22 años y regresó cuando tenía 26. Apenas hace dos años, tan solo día después de ver morir a sus tres compañeros. ¿Qué te perdiste de tu familia? Cumpleaños, el nacimiento de mi hija, bodas. Yo perdí mucho. Perdí mucho, pero este... ¿Qué ganaste? Una experiencia única. Una experiencia bien única, disciplina, mucha disciplina. Pero para Erick no fue fácil ingresar al ejército y participar en combate, dejando a su familia recién formada y a una hija que estuvo a punto de no conocer nunca. No, yo solo tengo una hija que se llama Camila. Tiene un año. Sí, perdí el día que ella nació. Yo estaba en una misión y de ahí me llamaron y me informaron que era el día que iba a nacer mi hija. Me regresaron a la base donde yo estaba y toda la gente que estaba en la sala de internet, corrieron a toda la gente de ahí y para yo solamente estar ahí para ver el nacimiento de mi hija. Pero las secuelas de la guerra para este veterano están ahí, dice. Los sentimientos no se van. Cuando llega el tiempo de días que yo sé que peleamos, que era un combate bien fuerte y días que yo me recuerdo, sí, tengo pesadillas. No me despierto llorando, pero sí comienzo a temblar un poquito. Esos momentos que hasta una película lo llevaba al pasado, apenas unos meses recién llegado y revivía la guerra en Afganistán. Cuando vi una película o algo, me recordaba de algo. Si mi cuerpo quería tomar acción, brincaba o comienzo a temblar o algunas veces quería encontrar mi arma bien rápido. Eric Monterrosa nos cuenta de que esta foto representa para él mucho más que un trofeo. Es un símbolo. Dice que es la foto que más le gusta en 300 de su colección. Esa fotografía me trae muchas memorias. Es como el día de mi victoria. El día que yo ya cumplí mi deber en la guerra y regresando, como diciendo que ya regresé para siempre. Y feliz de ver a mi esposa, pero más feliz para ver a mi niña, que hace tiempo nunca la conocí hasta ese día. Porque cuando veo la foto siempre me recuerdo de ese día. Yo lo hice para mi país, yo lo hice para mi familia, yo lo hice para mis hijas, para que todo el mundo tenga un mejor futuro. Así como Eric Monterrosa, hay cientos de hispanos que se sienten orgullosos de defender a esta gran nación. Se sienten orgullosos de defender la libertad de sus seres queridos. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.